Estos son familiares que me están escribiendo desesperados, no les contestan las llamadas del cónsul. Fíjese que tenemos, yo lo conozco a él porque es un caso específico. No los encuentran, están desesperados. Mire, tengo al familiar acá, hable por favor con William que está desesperado. Don William, muy buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Están asustados que no les van a proteger de la deportación. ¿Pueden dar sus datos al consulado sin que les deporte? Por supuesto, nosotros no somos solo protección, ninguna posibilidad de temas migratorios con nosotros. Nosotros somos temas de protección como guatemaltecos y eso nunca va a pasar con nosotros. Los datos son seguros con nosotros y es más, nosotros si encontramos una persona vamos a lograr que se les dé un estatus acá. Mucho gusto, le saluda al consul Randy Castillo. ¿Ustedes no tienen información? Sí, cómo no. Ustedes, tenemos la información, lo que necesitaríamos son los datos generales de su familiar. Nos lo pueden hacer llegar, yo le puedo mandar el número ahora mío para que podamos seguir investigando. La verdad que estamos en un proceso de investigación y sobre todo es tener más información de cada con nacional que estamos verificando, ¿verdad? Hemos recibido. Pero por favor, envíeme, ahora le voy a dejar a la periodista mi número y por favor me envía los datos y con todo gusto. ¿Están asustados que no les van a proteger de la deportación? ¿Van a dar sus datos al consulado sin que les deporte? Por supuesto, nosotros no somos solo protección, ninguna posibilidad de temas migratorios con nosotros. Nosotros somos temas de protección como guatemaltecos y eso nunca va a pasar con nosotros. Los datos son seguros con nosotros y es más, nosotros si encontramos una persona vamos a lograr que se les dé un estatus acá. Eso es lo que queremos ver, si es posible, pero tenemos que identificar primero a las personas. ¿Van a traer a los familiares acá y pagar los funerales? No, los funerales, si son personas fallecidas, que esperemos no sea el caso, nosotros repatriamos los cuerpos a Guatemala sin ningún costo para la familia y hacemos todos los trámites en Estados Unidos. Si la persona se queda en Estados Unidos porque tiene algún problema médico o algo, se va a hacer todas las gestiones a todo nivel y por eso está nuestro canciller para lograr esta información. Gracias. Sí, no, por favor. ¿Son las llamadas que recibieron? No, no, por favor, le voy a dejar mi tarjeta. Por favor.